Y atentos a esta cifra, en los primeros cuatro meses de este año, 143 ciclistas han perdido la vida en las vías del país, cifras que van en aumento y en las que cada día son más los viciusuarios que se ven inmersos en accidentes de tránsito. Héctor Rojas, ¿qué dicen las autoridades? ¿Por qué razón las cifras van en aumento? Andrés, todo se debe a las imprudencias que cometen los diferentes actores en la vía. Ustedes observan algunas de ellas, donde los ciclistas no respetan las señales de tránsito, pese a estar en rojo el semáforo, se meten en contravía y todas estas imprudencias son las que están dejando lesionados en la vía. Ahora observan un accidente en el que se ve involucrado un bus de Transmilenio y un ciclista. Este accidente ocurrió en la carrera séptima con calle 90. Milagrosamente el ciclista se salvó. ¿Qué fue lo que ocurrió y cuál es el llamado que hace este viciusuario? Escúchenlo. El bus pasa, se cierra, me lleva de costado, me tumba, yo pierdo el control en la bicicleta, pero pues gracias a Dios la bicicleta me saca la trayectoria del bus, sino pues fácilmente termino debajo de las llantas del bus. Con todo y esto pues siempre fueron 20 días de incapacidad, pues todo el tema de recuperación. Gracias a Dios pues estoy vivo, estoy aquí contándoles esta historia y pues más que entrar a buscar culpables o cuál fue el tema, es un llamado a que todos somos parte de la vía, todos somos actores viales. Y es que ya son 29 ciclistas los que han perdido la vida en vías de Bogotá, por eso nos acompaña el director de la Policía de Tránsito de Bogotá, Coronel. ¿Cuál es ese llamado que están haciendo ustedes? Porque realmente es muy preocupante lo que viene ocurriendo en la ciudad. Sí, el principal llamado que se le hace a todos los ciclistas que están en los diferentes corredores viales es al respetar las normas de tránsito, a no exceder los límites de velocidad, utilizar siempre prendas reflectivas, las luces, tanto delanteras como traseras, para que todos los actores viales que están en los diferentes corredores viales los identifiquen y puedan no tener accidentes. Coronel, hemos estado en este punto más de dos horas y hemos visto como hombres, mujeres, niños, todo tipo de ciclista no respeta las señales de tránsito, incluso se meten en contravía entre los vehículos, arriesgan su propia vida. Sí, es lamentable la falta de conciencia que se tiene por parte de algunas personas que son actores viales y eso puede generar alguna situación lamentable en algún accidente que se presente. Entonces, el llamado es a la tolerancia, al respetar las normas de tránsito y siempre dejar los afanes. Dejar los afanes, que ese es el mensaje que entregan las autoridades. Coronel, muchísimas gracias. Respetar y valorar su propia vida, si no, nadie más lo va a hacer. 29 ciclistas han perdido la vida aquí en Bogotá y ya son 143 en todo el país en los primeros cuatro meses de este año.